muy buenas a todos y bienvenidos a game.es volvemos a pisar fuerte con razzer ya que tras analizar en su práctica de totalidad la generación v3 de los kraken y decir los kraken v3 nos disponemos a analizar su modelo de gama más alta el razzer kraken v3 pro un headset que se nos presenta como el que aúna todas y cada una de las puntas de lanza de la marca tanto en audio como en inversión conectividad inalámbrica y además es completamente multiplataforma como de costumbre comenzamos mientras va viendo el embalaje y el boxing del mismo con las especificaciones técnicas del kraken v3 hipersense v3 pro perdón se me ha ido un headset dotado de drivers de 50 milímetros con una frecuencia de respuesta 20 hercios 20 kilohercios y una impedancia de 32 ohms además estos drivers cuenta con la tecnología triforce de forma que el diafragma se comporta como si hubiera 3 lo que hace que las réplicas individuales de frecuencias de audio altas medias y bajas ofrezcan un sonido más claro agudo más intenso y grave más potente además cuentan con cobertura de titanio que da una definición extra al sonido para que sea más preciso y claro por cierto fuera poco también cuenta con la tecnología áptica hipersense que convierte las señales de sonido en retroiluminación sensorial táctil dinámica en tiempo real o lo que es lo mismo y traduciendo esto un poquito al castellano una vibración adaptada en dirección sentido e intensidad al sonido que va a reproducir el altavoz del auricular para rematar el apartado dimensión también encontramos audio thx espacial que va más allá de un sonido 7.1 envolvente al agregar localizaciones también en vertical es decir arriba y abajo conseguiendo un sonido totalmente envolvente y realista en lo referente al micrófono encontramos un cardioide hiper clear extraíble con una frecuencia de respuesta de 100 hercios 10 kilohercios y una sensibilidad de menos cuarenta y dos decibel lo que se traduce en una captación de voz rica matices y sin ruido de fondo quiero destacar que el audio de este vídeo está siendo grabado con el micrófono de gestes la verdad que se comporta bastante bien aunque da vinci me la ha jugado aquí un poquito y sólo me permite grabar con este micrófono en mono no sé por qué pero es así por lo tanto yo lo he probado aparte con otro tipo de software no de captación de audio persigo incluso con el propio sinapse y la verdad es que es un poco dada y perdonar el lenguaje malsonante porque si aquí se escucha bien os aseguro que es mejor en lo referente a conectividad hemos dicho que encontramos conectividad inalámbrica y super speed gracias al dongle usb que vais a ver en un momentito que proporciona una conexión inalámbrica ultra rápida y de baja latencia manteniendo la posibilidad de usar conexión cableada por jack de 3.5 milímetros estamos por la conexión inalámbrica disponemos de una autonomía que va desde las 11 horas de uso con la respuesta áptica iluminación encendida a las 44 si apagamos todo esto lo referente a compatibilidad de forma inalámbrica y inalámbrica lo podemos utilizar con pc playstation y switch modo base y por vía jack pues ya sabéis que prácticamente con cualquier dispositivo que haya sobre la faz de la tierra y que tenga este conector entre los cuales están xbox con conexión al mando dicho todo esto ya hemos acabado el unboxing previamente dicho y vamos a pasar a ver físicamente el headset un headset con un aspecto tacto y materiales que sólo podemos calificar de premium con mayúsculas si comenzamos por los audífonos estos son de diseño circunmaural y cuenta con un recubrimiento algo más complejo de lo habitual y es que normalmente se utiliza piel sintética o tela aunque en esta ocasión raser ha implementado ambas la piel sintética en el perímetro y la tona en la y la tela en la zona que entrará en contacto con nuestras orejas esto se debe a que el relleno de la almohadilla cuenta con un gel refrescante y la tela permitirá que esa sensación traspase y llegue a nuestra piel evitando así el exceso de calor que suele ir acompañando al diseño circunmaural de los audífonos y dejando única y exclusivamente sus bondades que son el aislamiento acústico la cara interna del audífono es de 62 x 42 milímetros por lo que por muy grande que tengáis la orejita bajo mi punto de vista os va a caber la cara exterior del audífono como ya habéis visto encontramos un rediseño parcial de la clase de la clásica cúpula de los kraken manteniendo el enrejillado que característica a que caracteriza esta mítica serie de gestes e implementando un acabado gloss en el centro que realza la reutilización de hacer croma del logotipo que la corona en lo referente al micrófono se ha sustituido el clásico micro telescópico por uno retirable eliminar eliminando así la relativa fragilidad del micrófono desplegable que era una de las principales causas de rotura de los kraken anteriores e implementando unos productos y más robusto y duradero y que si se vendiera por separado pues ya sería chapo puesto que entonces los kraken serían simplemente inmortales por último en lo referente a la botonera encontramos todo absolutamente todo integrado en la cúpula de los de los auriculares volumen mutar micrófono regular la intensidad de la sensación áptica está todo muy bien ubicado y es bastante bastante fácil de localizar una vez te haces a ellos en lo referente al sistema de anclaje de los audífonos a la diadema racer mantiene su clásico sistema sujeción de sujeción que permite que el audífono bascule para adaptarse a nuestra cara aunque no puede girar o rotar para dejarlo en posición de reposo contando con una pie arco interno de acero para hacerlo más duradero y un desplazamiento por puntos dicho todo esto pasamos a la experiencia de uso y conclusiones y es que este kraken v3 pro no sólo implementa todo el último avance en audio conectividad iluminación inmersión por la experiencia áptica de micrófono de la marca sino que ha dado una vuelta al diseño del headset dándole un lavado de cara estético a la cúpula de los audífonos y mejorando de sobremanera la diadema bajo mi punto de vista pero sin lugar a dudas lo que más nos ha llamado la atención es que racer haya sustituido su clásico micrófono telescópico que tanto gusta a los amantes de los kraken pero que también es causa de rotura prematura si no se trata con cierto cuidado por uno más robusto y duradero denotando que no sólo escucha a sus seguidores sino que también está muy pendiente de la sabería de su servicio técnico para mejorar aún más sus productos y esto a mí personalmente me gusta bastante que se preocupen por mejorar aquello que hace que sus productos se rompen por todo esto y ya os digo que en lo referente a audio es simplemente brutal y el micrófono lo estáis comprobando por vosotros mismos otorgamos los galardones de diseño producto premium recomendado y calidad precio de gaming al razer kraken v3 pero muchas gracias por haber llegado hasta aquí he intentado que no sea un vídeo excesivamente largo y tedioso creo que no me dejó nada en el entero pero si queréis consultar algo más ya sabéis que nos tenéis plenamente disponible en el cajón de comentarios un abrazo gracias por ver el video y Gracias por ver el video.